Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí para este canal de ChesnaTV Soy Wilmer Sánchez y hoy rápidamente les traigo una aplicación increíble que nos permite tener las burbujas que tenemos en Messenger para poder responder los mensajes más fácil y sin necesidad de acceder directamente a la aplicación de Whatsapp Esta aplicación la podemos encontrar directamente en la App Store tal como está apareciendo ahora en pantalla la van a buscar o si no les dejo el link directo en la descripción de este video así de fácil, una vez que lleguen aquí la van a instalar y una vez que ya se haya instalado les va a quedar esta aplicación de escritorio simplemente la vamos a abrir y evidentemente pues tenemos que darle los permisos Esta aplicación es un poco lenta por lo cual debemos tener paciencia a la hora de iniciar aquí vamos a saltar la publicidad, le damos skip y nos van a salir estas dos opciones aquí fácilmente pues tenemos que dar la primera y nos vamos a darle botón verde y así de sencillo pues nos va a salir en los ajustes que dice dibujar encima de otras aplicaciones tildamos ahí y regresamos luego escogemos la segunda opción y le damos allí y esperamos unos segundos nuevamente botón verde y nos va a salir esta opción para poder activar la superposición le damos permitir y listo, ya nos podemos regresar y aquí vamos a esperar unos segundos si nos sale publicidad evidentemente pues la vamos a saltar aquí en la parte superior esperamos unos segundos hasta aquí hasta que la aplicación se haya ejecutado perfecto una vez ya haya cargado simplemente nos queda por último activar esta opción simplemente la activamos y listo amigos ya nos podemos salir y cualquier mensaje que nos llegue de ahora en adelante se nos va a salir la burbuja como si estuviésemos conectados en messenger así de fácil así que ahora pues voy a esperar aquí que me envíen un mensaje de whatsapp y vamos a ver las notificaciones tal como aparece perfecto amigos y aquí como se dan cuenta pues ya nos están apareciendo las notificaciones como si estuviésemos conectados en la aplicación de messenger así que fácilmente pues si las arrastramos al espacio final pues podemos borrar estas aplicaciones, estos messenger y muy bien amigos así es como funciona esta aplicación espero les haya gustado si tienen alguna duda por favor háganlo saber dejándome un comentario acá abajo como siempre lo responderé lo más pronto posible también recuerden que si este video les gustó regálenme un buen like suscríbanse a este canal que me ayuda muchísimo a seguir mejorando y nos vemos aquí en un próximo video